Gracias. Gracias. Continúan 2 y 4, disputando la primera ubicación. Se agrega la lucha al 9 por el lado exterior de la pista. Cuervo medio viene avanzando el 11, muy cerca quedó la competida número 8. Cuervo medio el 5, más atrás viene avanzando el 12, luego lo hacen el 6 y el 10. Últimos tramos del codo, van a ingresar a la recta principal, 400 metros para el disco. Continúa la lucha en la vanguardia, el 9 por fuera, alcanzando la delantera, estirando la ventaja sobre el 2, muy cerca el 5 junto a los palos. Por fuera quedó la competida número 4, muy cerca el 8, más atrás el 11, 250 metros para el disco. Y la número 9 al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el 2, a medio cuerpo, está el 5 por dentro, el 8 por fuera, muy cerca la competida número 6. Más atrás viene avanzando el 11, 7, el 4, el 12, 80 metros finales, la número 9 con la ventaja sobre el 6 y el 8, disputando la segunda ubicación. Van a cruzar el disco 9 con ventaja sobre la competida número 8 y 6 que disputan la segunda ubicación y cruzaron el disco. Van a cruzar el disco 9 con ventaja sobre el disco.